No. ¿La puedes curar? Yo solo no. ¿Qué quieres decir? No. Está en una zona muy delicada. Y crecerá. La medicina de este mundo no está preparada todavía. ¿Me estás diciendo que mi mujer va a morir? Que no podemos hacer nada por salvarla. No. No. Yo de aquí no me muevo, Iago. Esto lo tengo que hacer yo solo, señor Márquez. Salga, por favor. Confía en mí. Hola, DH65. Tengo que ver a la directora. Ya conoces las normas. Es muy urgente, necesito hablar con ella. Lo siento, pero no es posible. No tengo tiempo para esto. Contáctame con la directora. Ya. Sé que está ahí. Necesito hablar con usted. Pero... DH65, ¿no? Por favor. ¿Cómo te atreves? Necesito su ayuda. Calla. Calla. Eres un consciente. Tu único cometido es cumplir con la misión. Es nuestra responsabilidad. Ni se te ocurra hablar de responsabilidades. Tú eres el que no está ejerciendo con su labor de enlace. Pero... Te dije que no se podía intervenir en los asuntos de los humanos. Te dije que no establecieras relaciones más allá de la misión. Te dije que nadie podía conocer la verdadera identidad de Andrés Vargas. Proporcionele una cura a Laura y regresale a la pasarela. Volveré a la pasarela cuando termine la misión. Como usted quería. Volverás. Y nunca más desobedecerás mis órdenes. Haré lo que siempre he hecho. Seré el mejor enlace que jamás ha tenido. ¿Te das cuenta de lo que eso supone? Sí. ¿Estás dispuesto a renunciar a ella? Renunciaré a Susana si vosotros salváis a Laura. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.